Hola amigos, soy César con cesaripamela.com y estoy caminando a las afueras de la escuela que está atrás de mi casa ando caminando a mi perro y me di cuenta hoy las leyendas que tienen impresas en la banqueta de la escuela por ejemplo, aquí dice Tú eres el futuro Después, sueña en grande Eres asombroso, increíble El estilo de Wiley, que es la ciudad donde vivo, ¿no? Que orgullo de que estás en esa ciudad Tú importas Se me hizo fantástico O sea, qué buena idea para que la persona, la directora o la persona que se le ocurrió esto que estas frases es algo que no solamente no lo escuchamos todos los días del mundo en que vivimos sino que no lo escuchamos de nosotros mismos y es importantísimo que si tú vas a impactar a tu mundo debes empezar a creer todo esto que tú eres el futuro que debes soñar en grande que tú eres asombroso debes pertenecer a un grupo, a una comunidad y tú te importas yo solamente quería recordarte esto para que no solamente lo hables a tus hijos sino que también te lo hables a ti mismo vamos a ver si hay más de este lado felicidades a esta escuela que decidió hacer esto y es un recordatorio para que tú lo hagas a ti mismo que te hables esas cosas que son reales, son verdaderas porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y todo el mundo lo creó para nosotros esa fue la razón somos sus hijos tú vales mucho Dios mandó a su propio hijo para rescatarte y si alguien en una escuela pensó que sería bueno que los niños leyeran eso todos los días cuanto más tú debes decírtelo todos los días miren que hermoso atardecer que ya viene que Dios nos regaló para disfrutarlo hoy no solamente recibelo y disfrútalo sino agradecelo todos los días comparte el video si te gustó si crees que hay alguien a quien le pueda ayudar suscríbete dale like y recuerda soy César con César y Pamela.com tú puedes vivir la vida que soñaste una vida de libertad